Aquí te dicen, tú puedes ser ingeniero, puedes ser ingeniero, te damos cinco minutos. Claro, en cinco minutos te pueden dar el diploma de ingeniero, pero ingeniero en cinco minutos no lo serás. No lo serás. Te falta, tienes voluntad de serlo, cualidades para hacerlo, libros para hacerlo, profesores para hacerlo, facultad para hacerlo, pero cinco minutos no serás. No es posible en cinco minutos tragarla y tenerla. Te falta tiempo. Es la única dimensión quizá que no tienes disponible. ¿Ves? El tiempo es indispensable. Tú tienes que lograr lo que hayas de lograr en la vida. Tienes el tiempo. Pero el tiempo es aquella única dimensión, única como elemental y fundamental, dimensión en la cual podemos lograr nuestro ser. Pero existir es estar dentro del tiempo, fuera no se está, sino dentro del tiempo, pero están dentro del tiempo las plantas, están dentro del tiempo los animales. Lo que pasa es que no saben qué han de lograrse, ni pueden decidir el logro. Para Heidegger y para Jaspers, al cual quitaré el próximo día, pero conviene leer también Jaspers, esta es la diferencia justamente entre el hombre y los animales. Los animales tienen inteligencia, es evidente que la tienen, y tienen alma, evidentemente que la tienen. No se asuste nadie, no son palabras. Evidente, pero la diferencia está en que el animal es animal y no sabe que es animal, y el hombre es hombre y sabe que es hombre. O si se quiere, el animal es inteligente pero no entiende su inteligencia, y el hombre es inteligente pero entiende su inteligencia. Por lo tanto es la reflexión famosa de los escolásticos. Cuando yo puedo coger mi inteligencia y volverla sobre mí a entender, y llegar a entender, a ver si está bien entendido lo que he entendido, entonces soy inteligente. Pero entender solo en lineal, no necesariamente es una inteligencia de nivel existencial. El animal, el instinto animal, por ejemplo, es una cierta inteligencia lineal que no sobrepasa este grado de estar aquí. En cambio, la facultad de coger el foco de la inteligencia, es decir, yo he pensado que dos y dos son cuatro. Voy a ver, ahora, cogiendo el mismo foco, enfoco el dos y dos, a ver si al pensar que dos y dos son cuatro, he pensado bien o he pensado mal. Ahora, reflexión. Es otra cualidad que muchos humanos no poseen, la de reflexionar. Piensan horizontalmente pero no más, y ya no tienen posibilidad de volver atrás sobre su pensamiento. He dicho que sí, y es que sí. Eso es típico de los que no piensan. Los que piensan, cambian de opinión constantemente. Ya decían los romanos, también es mutar es un síntoma. Nuestro Ortega, que era un gran existencialista, lo decía muy bien. Los sabios son los que cambian de parecer. Lo contrario de lo que decimos hoy, ¿no? Este tiene personalidad porque nunca ha cambiado de opinión. Como el burro del vecino tampoco. Ortega decía, el sabio cambia de opinión constantemente. ¿Por qué? Porque el sabio es observador. Y como resulta que el mundo en torno, también lo veremos otro día, está dando vueltas constantemente. El sabio es el único que lo ve y dice, toma, dice, oye, es amarillo. Lo que quiere era ver, y va diciendo los colores que ve pasar a su lado. El tonto, como es ciego, no, es negro, es negro y es negro. Porque no ve el movimiento en torno. Y entonces el mundo gira, evidentemente se gira. Y el sabio es aquel que cambia de opinión constantemente porque está viendo que la realidad es cambia. Ya no es concededor. La realidad cambia. Estamos en el tiempo, estamos en el tiempo en un cambio continuo, hasta llegar a ser el que debemos ser. ¿Y qué es lo que debemos ser? Supongamos que yo estoy en el tiempo empapado de que yo no soy el que soy, sino que el que soy todavía está más allá de mí. Entonces tengo el tiempo disponible para llegar a ser el que soy. Y me propongo disponer del tiempo. Digo, el tiempo es mío, yo quiero ser el que debo ser. No es cuento para llegar a ser. Ya diremos cómo también. ¿Qué sucederá si yo, enterado de que no soy el que soy, decidido a ser el que debo ser, me sumergo en el tiempo y cada vez subo hacia él? Pues llegará un momento en que el cero llegará a lo positivo. Lo que no soy será cada vez menos y cada vez más será lo que soy. No en el sentido infinito. Aquí no interesa porque estamos en existencialismo. Y recuerden que, como dice Heidegger, el hombre solamente puede hablar del existir y del grado inferior. De arriba no, porque el existencialismo es existencialismo. Y más allá de existir no sabemos nada. Y si sabemos algo, pues, estos eran dos profetas y estos hay que controlarlos de cerca porque suelen escaparse fácilmente. Así que, existencialismo puro. Vamos a ver, pues, yo no soy el que debo ser. Pero evidentemente debo ser algo, algo que está en mis posibilidades. Por tanto, no es infinito. Supongamos, pues, que mi definición son 200 kilos de personalidad y ahora peso 20. Entonces me faltan 100 kilos. Yo estoy en el tiempo y voy caminando desde mis 20 kilos a los 2000, a los 200. Entonces, cada vez que camino, en el tiempo, me estoy acercando desde el no ser al ser. De forma que cuando yo dé de mí la dimensión que debo dar, los 200 kilos de que hablaba, entonces coincidirán lo que caminaba y lo que me esperaba. O sea, yo llegaré a dar de mí mi verdadera medida. Cuando yo dé de mí mi verdadera medida, por primera vez podré decir, ahora soy el que soy. Hasta ahora no era el que soy, pero llegará un momento en que lo que soy es lo que debía ser. Entonces, ¿qué sucederá? Que dejaré de existir. Porque existir es caminar a ser. Si yo debo a ser, debo de existir. ¿Y qué pasa? En aquel momento, el existir deja, que es ser algo, deja de existir. Y está allá en mí algo que no sé qué es, que no es existir, que llaman, y que cae y digan, ser. El ser no es objeto de filosofía. Los escolásticos se atrevieron, pero se equivocaron. Esto está por allá, muy por allá, de lo que podemos conocer nosotros. Como estamos caminando a ser, y no somos ninguno, y los que llegan a ser ya no existen, y del ser no sabemos nada. Pero, ¿qué puede ser el ser? Desde luego, no sabemos lo que es, pero sí podemos, por negación, saber algo. Si existir es estar en el tiempo camino de ser, cuando uno ha aprovechado el tiempo de su existencia suficientemente, llega un momento en que es. Y entonces, es cuando sale del tiempo, porque el tiempo es para lograrse, cuando tú seas, se termina el tiempo, esto lo llaman vulgarmente morirse, que no es nada más que pasar, desistir, hacer. Y vulgarmente, porque es muy vulgar, no lo demorirse, sino el hecho. Es lo que todo el mundo desea. Lo que pasa es que lo humano está tan ido de sí, que cuando le sucede lo que más desea, la llama la mayor desgracia. Esto es otro tema muy importante. Él, justamente, lo mejor que le puede pasar al existente, es llegar a ser. Lo cual quiere decir, dejar de existir. Si para esto estamos programados. Si esta es nuestra dimensión. Y desde luego, lo primero que se puede decir de ser, ahí viene lo bonito. Heidegger, como saben, era católico, aunque no practicaba. Lo que sabemos del ser es que no sabemos nada, es que es el estallido del existir, es el deshacerse del existir, para que yo por primera vez diga, ahora sí soy el que soy. Bien. Pero una cosa sí sabemos de ser. Si existir es estar en el tiempo para lograrse, cuando te has logrado, has salido del tiempo y has empezado a ser. Luego, ser no es existir. Es todo lo contrario. Por tanto, el ser no existe. El ser es. Y si alguna religión al ser le llama a Dios, esta religión debe saber que Dios no existe. Claro. Dios es. Si yo digo Dios existe, estoy diciendo, Dios está en el tiempo para lograrse, lo cual es barbaridad. Dios no está en el tiempo, ni está para lograrse, si lo sea logrado por definición. Luego, lo que nos digan las religiones no nos interesa demasiado, pero una cosa hemos de saber, que el ser no es objeto de filosofía, que es esencialmente existencialmente la filosofía. Y en segundo lugar, que no existe. Que no existe, es como decir, el existir no es un estar aquí, ya lo hemos dicho antes, es una tentación. Pues también tiene el existente, el hombre, la terrible tentación, no solamente de degradar, sino de supergradar. O sea, el existente, yo, puedo considerar burro a mi hermano, es una tentación que me degrada a mí, pero también puedo considerar existente a Dios, y entonces degrado a Dios a mi altura. Dios no existe, Dios está tan allá de mí, bueno, o tan, tan en el centro, es lo mismo, porque lo más lejos que tenemos es el centro, también lo veremos. Dios está tan allá de mí, que no tengo yo nada que ver con Él, mientras existo, sino, la misma. Porque mientras existo, viendo a ser. Como Dios es ser, entonces sí, tiene tanto que ver, que es lo único que le suele. Está tan lejos de mí, que es el centro de mí. Bueno, pues el ser, por tanto, no existe. Lo primero que debemos decir, pero ustedes del diccionario, si es delicado, que Dios no existe, y que el perro tampoco existe. Pero, con la diferencia de que el perro no existe, porque no tiene categoría de existir, y Dios no existe, porque está por encima de la categoría de existir. Bueno, aquí tenemos el existencialismo, iniciado como, como fuerza de, de llegada, a nosotros mismos. Quiero añadir aquí, el número dos, esto ya es muy breve, el círculo de integración, es el que ha estudiado, Edgar Morin, que he dicho que conviene leer, porque tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, una, que dice que el hombre es un ser insular. Insular quiere decir, que es justo apuesto. Estos son islas. Los hombres viven, uno al lado de otro, como islas. Es un ser insular. Es esta altura. Pero ustedes, las ciencias son insulares, en esta pintura que hemos hecho en la pintura. Están cada una en sus islas. Islas son insulares. No solamente es insular porque, como las ciencias están justapuestas, o porque el hombre, Pepe, Juan y Pedro, están cada uno a su lado, sino que además el hombre es insular por un error fundamental, y es que es insular en la creación. El hombre no sabe que está sembrado en lo mineral, por ejemplo. ¿Qué necesita para existir el animal? El grado este, el daño, no subsiste, sino sobre el anterior. Por tanto, existir no se puede si no hay das ahí por debajo. Así pues, el hombre es insular porque no sabe que es hermano del perro o de la montaña o del río o de la estrella, como si fueran cosas dispersas, que lo son para muchos. Cuando en realidad estamos todos integrados y somos todos hermanos, el hombre, por tanto, debe intentar solidarizarse, desinsularse y hacer grupo, así como lo que se pretendió ya es que un equipo de filósofos, de médicos, de biólogos formen una visión general del mundo que es lo que se está intentando, dejar de ser insulares en la ciencia, dejar de ser insulares en la existencia, cosa que explicaré otro día porque no caminamos solos, y dejar de ser insulares en la implantación, de forma que nos interesa enormemente lo que pase en cualquier estrella, en cualquier galaxia, en cualquier mar y en cualquier aire. Somos insulares. y Moren propone, primera solución, empecemos siendo semi-insulares, por lo menos. Hagamos un ismo por el cual nos unamos con un continente. Procura, pues, si quieres ser humanista, unir dos o tres de esas especialidades, o como decía Ortega, tener una carrera y un hobby, por lo menos. Y pues tienes dos carreras y dos hobbies, más todavía, y si pudieras tener 25 carreras. Recuerden ustedes de un ejemplo que me dice mucha gracia, embarcas en un mar desconocido, vas por el océano Índico, ¿cómo quisieras que fuera el capitán del barco? Pues, el gran marido. ¿Y nada más? Y si, por ejemplo, mataran el radiotelegrafista, ah, como ya el capitán supiera también el radio. Y si resultara que tú tienes un problema que es de hablar con el capitán, ¿no te convenía que hablara seis o siete idiomas o veinte el capitán? Y en un momento que hubiera un peligro en el barco, no convenía que fuera un instruido el capitán en meteorología, por ejemplo, o según vaya el barco a India o a China que conociera la religión o la filosofía del mundo chino. Entonces, este capitán, pues lo bueno sería que fuera total ese sentido. Ah, pues bien, si pudiéramos todos en la vida viajar con personas totales, pues cuando el existencialismo, la existencia, cobraría su verdadero ser porque es que estar en el tiempo para lograrse se hace de forma por lo menos peninsular, y si se puede, continental. Bueno, así pues, con Moren decimos que el hombre es insular, pero debe ser de empezar siendo peninsular o si se quiere luego un hombre total. Y empieza él diciendo, empecemos con la realidad, el hombre para saber quién es, debe saber de dónde viene, de una forma peninsular, por ejemplo, qué es el animal del cual venimos, qué son las piedras las cuales tenemos dentro, también somos mineral por dentro, y más toda la vida, no solamente que sepa lo que es, sino la historia del hombre. Por ejemplo, aquí está el hombre y su entorno, cómo le afecta. Pregunta, ¿el hombre crea la cultura o es la cultura la que crea el hombre? ¿En qué relación está el hombre con la cultura? Claro, cada uno de nosotros hemos estudiado y hemos aprendido y hemos logrado un cierto existir gracias a la educación, a nuestros padres, a la universidad, a nuestro ambiente, la cultura nos ha hecho. La cultura me ha hecho a mí, pero en este momento en que estamos escuchando, hablando, nosotros hacemos cultura también. ¿De qué relación está el hombre? Aquí está, no es insular ni la cultura ni el hombre, sino que son integrados, es el círculo de integración. El hombre crea cultura de forma que la cultura envuelve al hombre por ejemplo, a los hijos de este hombre, los cuales con su cultura son más hombres, a su vez crean cultura que envuelve a otros hombres, los cuales son cada vez más hombres. Por tanto, el hombre se logra a sí mismo en la medida en que crea en torno al otro. Ya estamos en la personalidad de cuando voy a hablar. La personalidad justamente es la entrega al otro y la aventura a los demás. Así pues, el círculo integrador o desintegrador de la insularidad del hombre es el hombre creador de ambiente y el ambiente creador de hombre. Pero el hombre debe saber que justamente el ambiente que él crea es el ambiente que le recrea. Nosotros somos creadores, autores del ambiente y el ambiente es autor nuestro. nos logramos en la medida en que creamos ambiente y nos malogramos en la medida en que no creamos ambiente. En que no creamos ambiente. El ambiente es inútil en la medida en que no nos influye y es útil en la medida en que nos influye. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El hombre es útil en cuanto crea ambiente fuera de sí. El ambiente es útil en cuanto influye en el hombre en cuanto sale de sí. Es el círculo integrador. El egoísmo hemos hablado antes de la humildad. El egoísmo es la potencia. El hombre que no crea ambiente que se engorda a sí mismo es un desgraciado. No influye en nada. No es hombre. No se logra. Se malogra. Existe como un animal. No llegar a nunca a ser que es el peor castigo que puede suceder. Y el ambiente así fríamente un ambiente ahí fuera que no hace hombres que no instruye al hombre es un ambiente inútil totalmente. Pero en tanto uno es útil en cuanto sale de sí mismo y se entrega al otro. Lo que cambia y lo que permanece lo veremos en la lección siguiente del sábado que viene porque prefiero meterme ahora unas dos minutos. Ya, ya lo sé. Si se puede pasar todo el ambiente no va a pasar todo el ambiente. Como estamos hablando del humanismo debemos llegar pues a esta profundidad del ser en sí del ser del hombre vamos a hacerlo con una pregunta entonces si el hombre es un ser un existir un ser existente que camina a su propio ser ¿cuál sería la definición de hombre o cuál sería la forma que hemos hablado ahora con Moren por ejemplo de desintegración de la insularidad hasta llegar a una totalidad o a un núcleo? en otras palabras el hombre que después de andar este camino vuelve la flecha para adentro y se mete para su ser ¿qué clase de ser es? o ¿cómo se le debería decir? notemos lo primero que supongamos que este ser es nuestro este ser lo uso en vulgar pues no es el ser de Caín pero el ser es trascendental siempre no es lo ser porque somos un poco odontologistos ahora mi núcleo yo lo recibo como una semilla bien, entonces es una semilla y yo la eclosiono claro, tú no sabes la semilla lo que puede dar de sí hasta que la has sembrado y resulta que entonces es un tiro que te haces y no lo he dado entonces esta semilla que soy yo por dispersión mientras vivo me voy abriendo hacia la ciencia hacia las actividades me voy desparramando multiplicando dispersando voy dando de mí pero esto es un medio camino solo cuando doy de mí en un momento dado he de recoger otra vez mis puertas y volverlas para adentro pues bien cuando yo salgo de mí hacia el exterior y un buen día recojo las puertas y me las meto cada vez para adentro cuando vuelvo a mí no soy el que partí nunca la historia no se repite la historia no es una rueda como decían los griegos demasiado paciente también lo veremos en la lección de historia pero si se puede figurar o pintar como una rueda nunca será el retorno o el que retorna nunca será el que partió o sea que cuando yo he dado de mí lo que puedo dar cuando me recojo y vuelvo dentro de mí al encontrarme conmigo el yo que encuentro no es el yo del punto de partida entonces llegamos a una conclusión que es la finalidad de hoy entonces el ser del hombre es un ser dinámico no solamente no está hecho sino que se hace en el movimiento estar en el tiempo para esa palabra para en su alemán es muy dinámico siempre para para porque dicen para es que no no estás parado estás para algo no está hecho entonces el ser del hombre es dinámico entonces lo mejor que podríamos decir es que el hombre es un ser que al no ser yo no soy yo es un ser que al no ser tiene todo todo su ser en el camino hacia el ser pero la definición del hombre es un itinerario un camino se puede decir de otra manera esto es muy viejo Parménides decía si lo recordaremos bien para la próxima semana Parménides decía el universo el universo el cosmos las estrellas las galaxias que tú ves ahí también puestas en la noche el universo no es un sustantivo es un verbo el hombre no es un sustantivo es un verbo se declina tiene pasado presente y futuro y su ser es verbal no sustantivo contra el ontologismo yo no soy un sustantivo soy un verbo me estoy conjugando me estoy conjugando este es el ser del hombre luego el hombre estable el hombre que no cambia el hombre añorador del pasado como tantos de hoy es un hombre viejo es un hombre no hombre este necesita una religión consoladora como decía Freud este justamente porque es un hombre que se ha escapado de su propio ser se ha ido es un ido en cambio el hombre que se entera de que está aquí dinámicamente está persiguiendo una meta su ser es el perseguir su ser es un verbo bueno pues dejemoslo ahí el existencialismo nos dice que el ser del hombre es un ser que no es ser sino devenir el ser del hombre es un devenir es una conjugación o como Parménides el universo no es un sustantivo sino un verbo con lo cual creo que está dicho por ahora muchas gracias por el aplauso yo quisiera decir que los que quieran trabajar les aconsejaría ya desde ahora un trabajo muy fácil que cojan a Alvin Toffler el que no conoce todo el mundo pero es muy bueno para ver para el shock del futuro y que intenten lo escribir en la visada y que intenten en cuatro o cinco folios no más hacer lo siguiente leer a Toffler y poner el presente como futuro o si se quiere al revés lo que dice Toffler que les valga usted como meditación y ponen el futuro como fruto del presente lo que presenta Toffler que es un diagnóstico del presente ustedes construyan un futuro sobre este diagnóstico que hacen es un buen trabajo y les ayudará y además les meterá de lleno en todo el cursillo lo que estamos haciendo en los dos seis hasta el próximo ¿a qué hora hay diálogo? no hay diálogo no hay diálogo es Plaza de Canez me parece el arca de papel de Plaza de Canez sí Plaza de Canez el arca de papel la colección Plaza de Canez está en la bibliografía está en la bibliografía del programa es igual es igual en grupo como el libro es denso el grupo puede salir muy bien yo pondría un máximo de cinco un máximo de cinco no, no el grupo el grupo y porque los capítulos importantes son cinco yo no pondría más de cinco por grupo y que no hacía el trabajo en grupo sobre toque por ejemplo pues que no pasen de cinco los colaboradores del grupo en el trabajo porque entonces se despega demasiado con una visión total del libro ahí hemos dado el diálogo o lo dejamos para la semana que están un poco con un poco